hola qué tal bienvenidos a este micro instituto linux hoy vamos a hablar respecto de lo que es el árbol de merckler raíz de merckler que no es lo mismo de merkel si diganlo bien es de merckler bien que entre otras cosas nos sirve para que verifiquemos las transacciones sin necesidad de tener la totalidad del block chain almacenado y ustedes se preguntarán para qué o de qué nos sirve no tener la totalidad del block chain almacenado bueno no tener la totalidad del block chain almacenado no sirve porque si tenemos un celular o cualquier aplicación móvil y nuestra wallet se encuentra ahí dentro para verificar esa transacción no es necesario tener la totalidad del block chain porque justamente este tipo de dispositivos no puede almacenar la totalidad del block chain no va a poder ir calculando los hashes de la totalidad del block chain bloque a bloque cuando ya tenemos más de 520 mil bloques dentro de nuestro block chain de bitcoin si entonces entre otras cosas el árbol de merckler la raíz de merckler nos va a servir para eso ahora otra pregunta la raíz de merckler es exclusivo de bitcoin no se creó para bitcoin no el mercler root también se utiliza o tiene otros usos como por ejemplo filesystems sí para lo que es filesystems o chequear la integridad de los filesystems o de los archivos también se utiliza lo que es el árbol de merckler bien pero vamos a meternos en lo que es la parte de bitcoin yo voy a trabajar con esta transacción esta transacción es la transacción número 65 transacción no perdón nuestro bloque número 65 mil del blog chain de bitcoin esta página es bitcoin para un blog chain punto info repito el blog chain es el que tiene de altura 65 mil igual en la descripción de la del vídeo van a tener todos los enlaces para ir haciéndolo por ustedes ahora que tiene que ver esto con el árbol de merckler bueno yo lo que voy a utilizar también es un repositorio si de una persona de webin también les voy a dejar el link de github dentro de la descripción del vídeo sí pero vamos a utilizar este repositorio en el cual o del cual nos vamos a descargar a descargar un script que nos va a servir para calcular justamente la raíz de merckler entonces cuál es el objetivo que lo que vamos a mostrar lo que vamos a mostrar es que tomando estas transacciones bien tomando estas transacciones que se encuentran aquí dentro si estas transacciones las voy a colocar dentro del script y una vez que se ejecute el script del script va a llegar a lo que es la raíz de merckler ustedes si examinan el script van a poder ver el algoritmo que utiliza el mismo algoritmo que utiliza las distintas billeteras para calcular la la consistencia la veracidad de las diferentes transacciones bien traducido en castellano vamos a tener un script que hace lo mismo que hacen las vuelos para ver si las transacciones son ok si las transacciones están ok el labor de merckler nos va a tener que dar exactamente lo mismo que esto bien entonces como lo que montaba lo primero que vamos a hacer antes que nada tienen como requisitos tener la aplicación de hit instalada y tener lo que es python instalados y porque es un script de python eso como dependencias bueno a ver lo primero que tenemos que hacer es clonar el repositorio si vamos a clonar lo que es el repositorio perdí la consola para hacer la consola bueno vamos a tener lo que es el repositorio sin hit clon perdón hit clon y vamos a colocar lo que es la url del repositorio pero como estamos no se quiere copiar la url si hit clon y vamos a clonar lo que es el repositorio estamos clonando el repositorio esto tiene varios scripts y que son los que utiliza esta persona a través de los diferentes vídeos yo también le voy a dejar el link al vídeo donde justamente explica lo que es árbol de merckler y encima explica un poco más a fondo lo que es el script a mí lo que me interesa del micro de hoy es simplemente que vean si como colocando las diferentes transacciones llegamos al árbol de merckler y cómo va construyendo los distintos niveles bueno el script que vamos a utilizar es este aquí a blackboard 101 y el script que vamos a utilizar es este si aquí dentro vamos a poner lo que son los diferentes hashes como nada más vamos a utilizar los hashes de las transacciones como nada más vamos a utilizar lo que son tres transacciones si estas como nada más hay tres transacciones solamente vamos a poner tres hashes si recuerden que este es el hash de los datos de la transacción bien entonces recuerden son tres transacciones y vamos a ir cargando lo que son los hashes dentro del script así que volvamos al script y le vamos a ir cargando los diferentes hashes bien acá va el primer hash acá va el segundo hash y por último el tercer hash si recuerden que estos hashes corresponden al hash de cada una de las transacciones guardamos ejecutamos el script si y acá nos dice finalmente que el merckler root es 4498cf etc etc en el cual si volvemos a la página principal vamos a ver que es justamente el mismo la misma raíz de merckler que nos está marcando en la página principal vamos a ver un poquito este lo que hace el script si lo que hace el script es ven que dice number of branches run 1 de 3 esta es la primera rama calcula el hash calcula el hash si y acá está el hash de estos dos cruzados bien se acuerdan que la raíz de merckler era calculaba el hash calculaba el hash de la transacción y acá estaba la tercera transacción si recuerden que si la cantidad de transacciones es impar que es lo que sucedía lo que sucedía si la cantidad de transacciones era impar impar perdón era impar lo cruzaba con su misma transacción bien entonces tenemos el hash de la tercera transacción vuelve a hacer el hash de la tercera transacción y calcula el hash de esas dos transacciones combinadas bien entonces tenemos este hash y tenemos este hash que es lo que hace en el segundo round va a cruzar este con este y va a tener un nuevo hash que es lo que hace aquí cruza este con este y obtiene un nuevo hash que es este como ya no le quedan más ramas para cruzar ese es el árbol de Merkle o de Merkle root bien si les interesa analizar el script a fondo pueden hacerlo pueden mirar el código fuente o pueden seguir yo les voy a dejar el enlace al video de quien modificó o quien armó este script script a su vez es de otra persona modificada de otra persona yo lo que les voy a dejar es el enlace al video de youtube donde se ve donde se explica como funciona explica raíz de Merkle y aparte explica como funciona este video entonces yo les voy a dejar el link a ese video y aparte les voy a dejar obviamente la url para que se descarguen el hagan el hitclone y descarguen el repositorio bien como siempre digo siempre es bueno que nos ayudemos en la comunidad si van a ver y van a hacer uso de la herramienta esta y es más si van a ver el video y van a ver la explicación de esta persona y van a utilizar la explicación de esta persona también para para comprender en mayor profundidad lo que es este script siempre les digo dejen las felicitaciones dejen los saludos la lengua madre de esta persona es el inglés por lo tanto pueden pasar saludar y agradecerle en su idioma natal así que bueno bueno no se olviden este video lo pueden reproducir lo pueden reutilizar linkear todo lo que quieran hacer lo que quieran con este video si como siempre digo lo único que les pido es que le den al pulgar arriba si compartan este video sin problemas se pueden suscribir al canal si quieren recibir novedades de este y otras cosas interesantes no solamente de estas cripto cositas sino que también de lo que es linux y open source en general así que bueno gente me pueden mandar mail no se olviden de darle al like no se olviden de compartir este video nos vemos en la próxima chau chau chau